¿Pero vos le tenés que pagar a todos eso? No, es chiste, lo le pago. ¿No se les paga los modadores? Los modadores son todos gratis. Ah, eran chistes. Sí. ¿No se les paga? A nadie le paga, el modador. Es puro, ¿cómo es? Quería colaborar. Ellos quieren ser mods igual, así que... La gente se mata por ser mod. Sí. Ah, es como un honor. Es como, sos poderoso en el chat. Tremendo, nadie le paga los mods, no es vos. Nadie. Nadie, nadie.